pudiéramos platicar muy de volada el tema de también Saldívar que yo ya le echaba yo unos aplausos aquí a Saldívar, creo que es un grandísimo funcionario público, destapó dos casos de violación de dos jueces que llevaban muchísimo tiempo violando a sus subordinadas no me gusta la palabra subordinadas, a sus compañeras de trabajo que estaban debajo de estos dos jueces entonces denunció, no dio nombres, pero denunció que había dos casos reportados en los cuales se iba a buscar hacer justicia pero que sobre todo el propósito de esto era destapar una cultura de violencia machista dentro del poder judicial y que esperaba que esto pudiera abonar a la discusión pública sobre el acoso y el abuso sexual por parte de jefes en el mundo laboral, no sé qué opinas de esto, te digo que esta semana la Suprema Corte tuvo tres le puso quinta avanzar en tema de derechos ¿cómo lo viste? No, porque ¿qué podemos opinar Renata? o sea es una cultura de corrupción y ahora de abuso sexual tan prevalente Renata que no nos sorprende para nuestra desgracia de hecho yo te quería aprovechar este tema para señalar algo rápido de la hipocresía de un sector progre también que nada más la verdad tú y yo sabemos que nada más aparece en redes sociales pero ojo hay que contrarrestar su narrativa que estaban extasiados estaban este uff flotando en el aire y estamos de acuerdo es una gran resolución con la discriminación del aborto y hacían unos montajes que a mí me parecían la verdad ridículos porque sabemos que ahí hay mucho juez conservador antiderecho y a todos les ponían el pañuelito verde hay unos montajes que me dieron como dicen ahora a los chavos cringe porque si yo sabemos Renata que esos cambios no se hubieran dado si no estuviera un presidente progresista si no estuviera una legislatura y un senado progresista porque desde el que este año tuvieron la posibilidad de descriminalizar las interrupciones de embarazos de mujeres la salud de las mujeres y no lo hicieron y para casos emblemáticos aquí hay uno en mi tierra de la niña paulina que en finales de los noventas que es un caso emblemático me imagino tú estás enterada y muchos lo conocen y así tuvieron un producto resultó de una violación y nadie le quiso nadie le quiso hacer este servicio pues hacer el aborto de un niño no querido y pues siempre estuvieron de cómplices juzgados doctores autoridades pues no me vengan ahora que esos señores por arte de magia quisieron cambiar este pues las interpretaciones de la ley y no que lo hicieron porque hay un movimiento hay un partido y hay un congreso y un senado y un presidente con todas sus contradicciones de textos y virtudes que tiene el señor que están impulsando ese cambio Renata ese cambio no vino de la nada no apareció en un vacío nunca se dio ni se hubiera dado con el plan y aparte tú nos puedes contar rápido querida amiga tuvo antecedentes de en la entonces distrito federal cuando se produjo una extremización de los abortos fueron gente de los poderes judiciales quienes quisieron echarla para atrás entonces ¿qué nos puedes decir de eso Renata? Es importantísimo lo que dices y para cerrar con esto para que el amable público que nos acompaña recuerde que el PAN siempre ha sido quien encabeza la lucha antiderechos de las mujeres y como bien decía Manuel para quien no recuerda en 2007 cuando se despenalizó el aborto aquí en la Ciudad de México entonces DF el entonces procurador de justicia que era Medina Mora que después fue a la Suprema Corte él junto con la CNDH que pues es parte es desconcentrado pero bueno al titular lo elige lo elegí en ese momento Felipe Calderón trataron de echar y recordarle a la gente que no esté al tanto Medina Mora es calderonista es gente calderón trataron de echar para atrás la despenalización del aborto en la Ciudad de México y llegó esto hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte falló a favor de la Ciudad de México no tan ampliamente como ahorita en esta ocasión pero falló a favor de la Ciudad pero bueno aquí lo importante que es lo que menciona mi querido Manuel es que esto no se da al vacío esto no estos avances de la Suprema Corte los tres que mencionamos ahorita en este programa no se dan al vacío se dan en un contexto de un país que está volteando hacia las libertades volteando hacia la ampliación de derechos de las personas en este caso de las mujeres y que justamente no existe un ejecutivo que trate de bloquear estas decisiones que se dan en el poder judicial entonces creo que es algo para aquellos pues como ya dice Manuel liberales que no les gusta la cuarta transformación y que dicen que el presidente es pues machista y que el presidente está en contra del aborto bueno pues el presidente no está tratando de echar esto de ninguna manera para atrás de ninguna manera contrario a lo que hizo Felipe Calderón tras bambalinas con sus operadores políticos Medina Mora y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces por supuesto que es algo que si bien no depende del presidente que sucede en un contexto de ampliación de derechos entonces hay que celebrarlo definitivamente y acá nada más para decirles el compañero Armando muchas gracias querido Armando nos confirma que lo que dijo Saldívar de las licencias de paternidad también aplica para hombres casados casos de adopción y papás solteros entonces sí mi sospecha era correcta gracias querido Armando por confirmarnos yo soy ya puedo tener hijos exactamente y si te metes al Poder Judicial te dan tres meses entonces pues es un gran incendio perfecto querido Manuel antes de irnos porque ya ya no más nos quedan un par de minutos hoy es el aniversario del 11 de septiembre del no solo de del mar reciente sino del golpe de estado en Chile hace 48 años 73 y bueno 20 años de guerra fallida de Estados Unidos producto de una invasión fallida yo no estaba Renata hace 20 años yo sé que eres una bebé de brazos casi pero ¿dónde estamos en aquel momento y cómo viste toda esta farsa que terminó con una retirada de Estados Unidos de un país que ni siquiera fue responsable del ataque exactamente yo estaba en la secundaria no me acuerdo si me pregunto en el primero o segundo de secundaria y estábamos entrando a clase de física o de química es que era el mismo profesor el profesor Puebla no me acuerdo si era clase de física o química porque les digo era el mismo pero prendieron las teles y viendo cómo se caían las torres gemelas y era impresionante y como dices a partir de ahí una guerra fallida una invasión un intento de no un intento saquearon a un país mataron cientos de miles de personas en un país gente inocente para 20 años después salirse y dejar todo hecho un caos como ya quien no lo ha visto tenemos Manuel Ibarra y yo una entrevista muy buena con Ben Norton que nos habla sobre justamente el fallido intento de invasión de Estados Unidos después de 20 años y la pésima manera en la que se salieron y la entrada del Talibán por si no se lo perdieron aquí en Sin Censura lo tenemos para que lo puedan buscar y la pésima y la pésima